Sí, un gran retorno, un muy buen entrenamiento del fin de semana, la camioneta se mostró competitiva en todo momento, y bueno, es lindo irse con un podio, la verdad creo que estábamos para más, me dio la impresión de que estábamos más competitivos que eso, pero bueno, es difícil, el día adelante es muy difícil, es un tipo que defiende muy bien la posición y sobre todo con, obviamente, el juego de equipo para que gane Abus, se me hizo realmente muy difícil, no quería arriesgar una maniobra que lo perjudique a él, así que, bueno, intenté siempre desde desde maniobras limpias y bueno, no lo pude lograr. ¿Sabía la que se te venía cuando quedaste detrás del gurí? Sí, cuando vi que el gurí empieza a frenar en plena recta para dejarlo pasar a Abus, sabía que iba a ser algo duro, sabía que se iba a complicar la carrera, pero bueno, como dije, lo entiendo, obviamente estaban apostando al campeonato de Agustín y el juego de equipo es válido, así que me parece bien. Felicitaciones. Gracias, saludo. Gracias.